bueno ya estamos aquí en otro vídeo más hoy estamos con un vídeo de nba 2 que 15 y vamos a enfrentar a los san antonio spurs contra menfis grizzlies a esperar que saltemos para el salto y pedía los menfis grizzlies a ver que defendamos bien la primera jugada bueno veis ahí que que no están tancas ni parker en el quinteto titular porque como digo en las lesiones en la nba pues están haciendo bastante media creo que parker tenía una costilla rota o algo así es que es algo increíble lo que está pasando en la nba y luego duncan no me acuerdo pero tampoco está no me acuerdo lo que pasaba pero no no puede estar de titular por lo menos en cuanto estoy grabando esto vale y este partido se va a jugar el viernes por la noche así que tenemos aquí nba para para disfrutar y como digo me he pedido a los menfis que es un equipo que me gusta sobre todo en estos últimos años tiene un equipo bastante competitivo y puede salir un buen parcial aquí y bueno san antonio que voy a decir un equipazo pero bueno sin sus estandartes hombre se va a notar pero bueno siguen siendo un buen equipo y menfis pues tiene que ir a lo suyo y intentar meterse en play-offs que yo creo que falta que yo creo que lo van a conseguir aunque hay bastante competencia pero no se puede meter en play-offs y hacer una buena temporada no los pasillitos empezamos no me la pasa muy tarde vale buena defensa vamos tírate ahí a triple uff mal bueno con los menfis no es que siga tampoco una estrategia muy clara suelo jugármelas más en el interior con menfis porque sobre todo lo bueno que tiene el fin yo creo que es la defensa que tiene que defienden bastante bien bueno otra falta ahí, nos estamos llenando aquí de faltas ¿eh? vale, bien, 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 bien vamos joder vale, macho bueno, buena gasol ahí ahora sí, ¿no? bien, bien, buena jugada ahí a la contra y como digo, muchas lesiones ¿eh? no sé qué ha pasado este año pero joder además lesiones importantes muchísimos equipos a Parker no sé si decían que que le podían operar al final no, no sé que no iba a pasar por el quirofa, al final no sé unas movidas aquí en la que vea, macho vamos, ahí ese triple desde tu casa ¿qué hace? ¿cómo ha tirado? vale, una buena defensa ahí vale, tenemos ventaja, tampoco nos desmadremos mucho joder, rápido tenía que haber tenía que haberme movido más guau, se me ha metido ahí se ha colado eso no no hay que dejar hacerlo, ¿eh? que se colen ahí en el interior hay que defender bien porque si no vamos, tú estás aquí ahí cuidado, cuidado ese de ahí vale, bien, 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 buena defensa está, está listo está listo, vamos toma, vamos bueno, bueno, empezamos bien, ¿eh? a ver a ver si seguimos con la racha y defendiendo bien uh, qué buena uh, madre mía ahora nos vemos bueno, ya estamos aquí en el segundo tiempo ya vemos a Manu Ginobili un crack y Vince Carter, hombre dos dos piezas voy a decir dos pejestorios pero no en buen sentido, ¿eh? me gustan muchísimo estos dos jugadores Ginobili y y Carter bueno, que de momento a ver, Kufos vale de momento vamos bien que ya veis ahí que San Antonio nos ha pasado de los 10 puntos así que de momento estamos defendiendo bastante bien y atacando bien a ver, los suplentes también que que para mí tiene buenos suplentes también en FIS yo creo que eso también hace grande un equipo que los suplentes te respondan bien no, en general todo el equipo pero si los suplentes te hacen un buen partido te pueden sacar de muchos apuros no, Ginobili te tira la mano muy suelta en Ginobili que no empieza aquí a repartir leña que si no se queda solo a buscarse a buscarse madre mía y yo llamándole de gestorio que grande hombre Vince Carter que está ahí yendo ya bueno en su final de carrera varios equipos dando lo que puede todavía pero bueno joder es Vince Carter hombre lo hizo bien el pivot quedándose en el sitio vale buena defensa buena buena defensa vamos la coge me cago bueno y todavía no han pasado de los 10 puntos así que hay que aprovechar esto pero tampoco me iba a arriesgar a hacer el pase vamos Vince hostia que mal le he tirado bueno ha sido de 2 que había mantenido demasiado tiempo el botón de tiro mantenido pero bien bien la ha metido que es lo importante que no nos la hayan contado de 3 oa Ginobili lo mamón joder les van a apoyar mucho en Ginobili vamos joder carter madre mía te está saliendo hoy ahí que me acuerdo en sus tiempos mozos que era el jugador bueno estamos un poco despistados aquí en defensa vamos cuya uff tampoco es que tire muy bien pero bueno estaba cerca digo a lo mejor la mete a ver defensa buena ahora uff el ineli vale vale hostia carter estaba solo vale voy a hacer un aclarado a ver si voy a hacer algo carter que huela es que se está luciendo se está luciendo madre mía joder macho que la mete todas este tío en Ginobili dos veteranos llevando el ritmo de partidas vamos cufos hombre ya ya la sube hasta allí el micipacho estamos haciendo muy buena defensa y atacando muy bien a ver si sigue así la cosa está saliendo un partido luego que se tuerza es otra cosa bueno buena falta bueno buena falta vuelven los titulares aunque no se si he metido más con los suplentes como dije agarrando esta es tuya eh suerte bueno ahora no bueno ya estamos aquí en el segundo tiempo 17-27 al marcador vamos bastante bien de momento a ver si sigue así la cosa que de momento el mejor jugador del partido carter ya lo digo de momento luego ya vamos ahí como digo me la voy a jugar bastante en el interior con Randolph y Marc Gasol así que bueno si se presenta la oportunidad de tirar tiros estiores con 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 o con Lee pues creo está haciendo muy bien Randolph está ahí con la posición ganada así está muy muy cerca de la canasta están posicionando muy bien la verdad en ataque vamos a ir a la defensa nooo que pena justo vale vale buena buena con defensa vamos nooo a dónde vas con la buena jugada que no podía haber salido ahí joder a sol hombre la próxima hay que machacar a dos manos bueno bien tiempo muerto aquí los espers a ver 1931 se nota Parker y Duncan pero me voy a callar por si acaso ¿sabes? y luego me empezarán a remontar hostia liao vale vale a ver párate ahí está solo no no me ha atrevido a tirar bien uy que buena vale es que quería que la habíamos perdido de ahí cuando ha hecho el el amago del tiro sacamos faltita a ver si metemos bien bueno por lo menos hemos metido una no triple no bueno pero vamos bien de momento vamos Gasol ahora sí es que cuando se posicionan muy cerca de la canasta mejor tirar con con ellos tiro interior tienen más probabilidades de meterlo de meterlo además estamos hablando de dos jugadores que no tiran nada malo así que tienen su tiro bastante bueno vale que pena nada están atacando ahora ahora ellos también bastante con tiros asegurados vamos a ir como digo es que son imparables ahí en el interior cuando están cerca de la canasta bueno hemos cambiado ahí de defensa pero cuidado cuidado que tira bien vale vamos a calmarnos aquí oh está solo es que no 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 tengo que precipitarme macho ah bueno no falta vale sacan a Vince a Vicente vamos ostia que mal que mal lo he hecho ay le había tocado macho lo habéis visto eh le había tocado eh mira mira joder pero al final la ha metido vale vamos a pedir aquí un tiempo muerto que no hemos pedido ninguno porque tampoco se nos ha aquí no se nos ha hecho falta joder es que se está saliendo se está saliendo pinzca tira tira no por qué te has caído ahora jugatela con Lee, tu tambien tienes buen tiro, pero bueno, a mi me ha fallado lo que pasa es que tiene que haber tirado antes, digo, me la voy a jugar de triple y si cola a cola, así tengo yo el ultimo ataque, pero muy poco tiempo de inferencia joder macho, 5 segundos y se han acercado, tengo que meter esto joder, que buena Koldi, vale, pues por lo menos mantenemos ahí 9 puntos de distancia bueno, ahora nos vemos en el ultimo cuarto bueno, ya estamos aquí en el ultimo cuarto, vamos a ver, 9 puntos de distancia nos separan el marcador 31-40, tenemos que hacerlo bastante mal para no asegurarnos la victoria aunque metamos el mismo número de puntos que ellos, a ver si no nos desmadramos demasiado estamos haciendo buen partido, joder, que lo vayamos a estropear en el ultimo cuarto sería una pena no, buena defensa ahí vamos, venga, vamos a ir calmos vamos a pausar un poco vamos, estás aquí cerquita no, como tiras eso ha tirado rápido y corriendo como si le estuviera quemando la pelota, tío no, joder 7, 7 está vale, ya no voy a hacer más eso y me parece que ya la distancia de seguridad la hemos cruzado ya joder, ya no me jodas vale, vale vale, espérate porque vamos a hacer una cosa con Dexter ahí, no, no me convence vamos a sacar a Karte haciendo ese partido a media vuelta oh, joder, Randolph no me falles ahora joder, falta esto ya no me gusta, es tan acirico ya que Gino Willing no la puedo fallar vamos a pedir un tiempecito a ver si les viene bien o que sea a ver que no me quiten a Karte que no vale, a Allen vamos a sacar a bueno, sí, a Allen para que defienda vamos a dejarlo así me iba a sacar a libro como tampoco me estoy jugando muchos tiros exteriores joder pero qué manía con entrar qué manía con entrar cuando me iba a pasar adentro, tío del perímetro este vamos a pedir otro otro tipo vamos a ver si van descansados que veía por ahí a Gasol y estos van, tengo un puesto también vamos a ver vamos vale, buena, buena bien el rebote ha estado bien vale no lo suelo usar mucho porque tampoco tira muy bien pero, bueno tampoco suelo usarle mucho a Allen pero bueno seguro que otro otro tío sí que le sabe sacar partido pero sobre todo es que define muy bien 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 venga vamos a pararnos ahí un poco vale está aquí está no me fallo bien muy buen partido estamos haciendo bien tiempo muerto también ellos no lo ven claro ahora lo que tienen que hacer los despedos va a ser jugada rápida hombre y ellos tampoco es que sepan hacer jugada muy muy rápida son más de metal a ver son un equipazo pero uff menos mal que ha tirado vamos a pararnos tampoco venga digo pararnos pero nada no, no, no hago caso menos mal tengo que meter el triple este uff vale vamos un poco despacito no, que hago tío pero que hago no en serio bueno, ya hacen falta ahora ya que venga tío pero que cojones he hecho ahí macho hostia que se nos percebe esto que lo estoy viendo a dos más vale con Lee que las metas más vale que las metas no falles ahora no fallas uff bien menos mal que solo quedan un tiempo muerto pero joder viendo como como hacen las máquinas en los finales del partido uff miedo me da bien salto en tren vamos buena 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 bueno Randolph aquí cierras todo el partido joder la pedrada que tío venga bien bueno si ahora nos meten un triple pues simplemente tenemos que meter los tiros libres hostia puta han hecho falta de tres no me lo puedo creer macho es que se ha hecho encima pero vamos como una vaca burra de estas como un toro joder macho es que no falla vale era importante el rebote uff vale pues con Lee cerrar el partido porque esto no no puede ser bien bien para otra y ya con esta creo que nos podemos despedir ya nos pueden meter un triple pero en el siguiente ataque suyo ya no no creo que tenga el tiempo bueno bien bueno pues ahí parece que íbamos a a sufrir al final pero bueno hemos sufrido pero hemos acabado el partido así que nada Memphis contra San Antonio un partido que se juega el viernes y nada disfrutamos aquí de la NBA os dejo con el jugador del partido y que no sé quién será yo para mí ha sido Vince Carter que ha hecho muy buen tiempo pero bueno al final del partido sí que se ha notado la la superioridad de otros jugadores pero bueno lo dejamos aquí y ya nos vemos en el siguiente vídeo de NBA 2k15 así que nada hasta la próxima congratulations or keep it going guys de NBA 2k15 y